¡Holi! Yo soy Mónica y hoy vengo a traeros una primera parte de lo que sería una serie de dos vídeos, tampoco va a tener mucho más, pero es que hablo un poco en general sobre el veganismo. Esta es la primera parte, la primera entrega de la serie de dos vídeos, en la que voy a explicar o a contar si a mí me parece que es difícil ser vegano en 2021. Vale, hago un parón aquí para un apunte importante antes de seguir con el vídeo, porque realmente no lo dije mientras grababa, simplemente por el hecho de que este era un vídeo más de mi opinión sobre si es difícil ser vegano o no. Y lo digo en la segunda parte, pero lo digo también aquí. Evidentemente, ante cualquier cambio que se vaya a hacer en la vida en general, siempre hay que llevar unos cuidados, siempre hay que llevar unas revisiones, siempre hay que saber qué estás cambiando, qué te va a faltar, qué vas a tener que poner, qué vas a tener que quitar. Entonces, que las cosas se hacen con cabeza, que tengáis revisiones, análisis de sangre, que consideréis la P12 y todas estas cosas, que creo que ya lo sabréis, pero nunca está de más decirlo. Así que un besi de Fresi y os dejo con el vídeo, pero suscribíos. Porfa. Vale, lo primero de todo que me gustaría aclarar que yo aquí no vengo a vender nada a nadie, que creo que las personas que quieran adoptar este estilo de vida lo habrán pensado y buscarán este tipo de vídeos para ayudarles. Y los que no, pues puede ser por curiosidad, por a ver qué cuenta esta chica. Entonces yo no vengo con la idea de vender la moto a nadie. Con lo cual voy a ser totalmente sincera en todo lo que diga. El primer punto de todos es que evidentemente... ¿Está grabando? Sí. El primer punto de todos es que evidentemente, como cualquier cambio en las costumbres de la vida en general, no va a ser fácil. No va a ser un abrir y cerrar de ojos, no va a ser un pestañear y ya está hecho. No. Hay que tener en cuenta que posiblemente llevemos una media de 15 años, más o menos, comiendo carne, pescado, leche, comiendo todo lo que típicamente comemos según lo que nos han dado desde que nosotros somos pequeños. Entonces es algo que tenemos muy arraigado, es algo que tenemos muy en nosotros, a lo que estamos muy acostumbrados. Y ya no solo en costumbres y en hacer algo porque es lo que has hecho toda la vida. Sino también los sabores, las texturas, es algo que ya tenemos muy dentro y que es difícil que si lo cambias no notes la diferencia, no eches de menos ciertas cosas. Entonces eso es total y plenamente normal. Partiendo de aquí, yo creo que el hecho de si es difícil ser vegano o vegetariano o lo que tú quieras hacer, pero yo en este caso vengo a hablar sobre el veganismo, depende muchísimo de cuán convencido estés tú de las razones que tengas y de si de verdad es algo firme que tú has decidido o es algo que se te ha ocurrido en el momento. Todas esas cosas. Porque claro, principalmente creo que hay tres vertientes de por qué una persona puede hacerse o no vegana. Que son los animales, el medio ambiente o simplemente la dieta. A mí cualquiera de las tres me parece respetable. Creo que cada persona con su vida hace lo que quiere y por qué quiere y ahí poco hay que opinar o que decir. La mía os la voy a contar en la segunda parte del vídeo que va a ser creo que bastante más larga y extensa. Así que os invito a que estéis suscritos, a que estéis con la campanita de notificaciones porque no tardaré en subirla. Y es un vídeo en el que explico muchísimas más cosas, en el que ya meto más mi experiencia personal, el por qué yo hago lo que hago y todo eso. Entonces si estáis suscritos y tenéis la campanita activada, YouTube os va a avisar de cuando yo subo ese vídeo, así que por esa parte genial. Pero lo que iba diciendo, que me pierdo, es que a mí cualquiera de las tres decisiones me parece respetable y que el proceso será fácil si tú esa decisión la tienes muy clara y eres muy firme en que realmente para tú estar contento, en paz, tranquilo o lo que sea, quieres hacerlo. Entonces yo creo que cuando tienes hecho eso el proceso se facilita muchísimo porque ya entran en juego tus principios, tus valores, la forma en la que tú quieres vivir y realmente que es algo que tú estás haciendo porque tú quieres. Entonces siempre tienes unos motivos por los que seguir y por los que ir hacia tu meta. Siempre tienes un me siento bien por esto, desde que he cambiado esto estoy más tranquila respecto al otro. Creo que eso es la base de lo que te va a ayudar a realmente convertirlo en un proceso incluso bonito de conseguir lo que quieres. Entonces eso va a ser tu mayor arma y la mayor ayuda de todas a la hora de conseguirlo. Pero es que aparte de eso, si comparamos ser vegano, por ejemplo, hace 50 años sin ir más lejos con serlo a día de hoy, nos hace ver que evidentemente es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. Realmente las personas que se hicieron veganas hace tanto tiempo merecen todos mis respetos y toda mi admiración porque realmente había muy pocas opciones, estaba todo muy limitado y era realmente muy difícil. A día de hoy es que la cantidad de cosas para sustituir tanto productos cárnicos como lácteos y todas estas cosas, me parece que cada año nos trae mil opciones nuevas con las que podemos recordar sabores que ya habíamos comido antes, con las que podemos recordar texturas, con las que podemos realmente llevar un estilo de vida acorde a nuestros principios y además con muchísima, muchísima, muchísima variedad. Hablo de cosas pues como el queso vegano, que ya hay muchísimas opciones, las leches vegetales, que creo que fueron una de las cosas que primero incorporé y que realmente te hacen no echar de menos en ningún momento la leche normal, hablamos de hamburguesas como la Beyond, de sustitutivos de salchichas, de la soja texturizada... Han sacado un jamón serrano que... Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba, en la tarjetita, porque... Y es eso que realmente yo creo que a día de hoy yo podría decir que es un proceso que requiere de tiempo, de constancia, que es un proceso que cambia mucho tu estilo de vida tal y como lo has estado llevando. También está el factor de que aparecen muchísimas personas que o bien te van a preguntar por curiosidad, que eso no está mal, o bien casi como que parece que les va a molestar que tú hayas adoptado este estilo de vida. Muchos sabréis a lo que me refiero, pero realmente lo único que tienes que hacer tú es seguir con tus convicciones, seguir con lo que tú quieres hacer y no dejarte llevar por nada de lo que diga nadie que te pueda rodear, sea para esto o sea para cualquier cosa. En general en la vida siempre va a haber gente a la que le parezca raro, mal, bien, lo que haces. Siempre va a haber una opinión, siempre va a haber todo ese tipo de cosas, porque somos humanos y somos así. No pasa nada, si quieres explicarlo lo explicas, si no simplemente pasas, no pasa absolutamente nada. Y ese es el menor de los problemas, porque creo que cuando uno hace algo con el corazón, cuando uno hace algo porque quiere, va a saber argumentarlo, va a saber explicar por qué lo hace y ni siquiera se trata de hacer cambiar de opinión al otro sobre lo que esa persona está haciendo. Simplemente si se te pregunta, tú vas a responder con por qué lo haces y fin, no le des más importancia a las opiniones que pueda tener otra gente. Porque yo a lo largo de este proceso me he encontrado con muchísima, muchísima, muchísima gente que realmente no es que no me apoyaran, que a mí eso me da un poco igual porque lo he decidido yo porque yo quiero, sino que intentaban que yo dejara de hacerlo, que es algo que nunca he entendido. Porque al igual que yo no me siento en una mesa y digo, ¿qué haces? ¿qué estás comiendo? Pues creo que conmigo debería ser lo mismo, pero nada, al final te acostumbras a todas estas cosas y es la parte más tonta de todo el proceso, no te preocupes por todas esas cosas. Y como último factor antes de la conclusión que creo que puede dificultar este proceso es el hecho de comer fuera. Creo que no te vas a encontrar ningún problema haciendo tus comidas en casa, preparando tus cosas, haciendo las cosas a tu gusto. A mí que me encanta cocinar y que me gusta muchísimo comer, yo como de 10. Pero sí que es verdad que cuando se sale fuera, quizás si sales con un grupo no siempre se quiere ir a comer comida vegana, no todos los restaurantes a los que puedes ir tienen una opción vegana. No sé, mi consejo es que no te agobies, que siempre intentes buscar opciones, que siempre intentes que se te entienda en cuanto a elegir un sitio que pueda tener opciones para ti y que es poco a poco, que es ir acostumbrándote, es que esto es como todo. Así que por este vídeo esto sería todo, no entro mucho en materia aquí porque como ya os he dicho entraré en la segunda parte que voy a subir en breve. Espero que esta serie de dos vídeos sirvan a aquellas personas que me han dicho Jolín, es que quiero hacerme vegetariana o vegana pero me falta X paso, no sé cómo hacerlo, no sé si va a ser difícil. Yo creo que estos vídeos pueden ayudarte a guiarte un poquito más en si realmente quieres hacerlo o no, o lo ves factible o no, o qué vías y opciones tienes, que son muchas realmente. Así que nada, por mi parte hasta aquí, espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido este ratito conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuidaos mucho, 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 mucho.